Cada semana, recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a... ¡El señor Fernando Burlando! ¡Sí, señor! Burlando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas, muchísimas gracias, de corazón. No, pero por favor, gracias a vos por atendernos. Por favor. ¿Cómo es una tarde de viernes de Fernando Burlando en Argentina? Me imagino que laburando, yendo para acá, yendo para allá. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo, ahora? Mirá, en este momento estoy saliendo de la oficina. Terminé hace un ratito una audiencia acá en una fiscalía de calle Paraguay, al 1500. Estuve un día agitado. ¿De alguien famoso o alguien que no? Sí, muy conocido. No puedo mencionarla, pero muy conocido. Muy conocido, muy conocido. Muy, muy. Muy bien, va para arriba. Una persona muy querida por mí. No solamente eso, me estoy preparando para ir a dar una charla a una universidad terciaria de periodismo. Me están esperando ahí los chicos para... Sí, 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 sí. Es decir, que estoy prácticamente en camino ahí a TEA. ¿Vos sabés que se escucha medio extraño, medio entrecortado? No sé si te podés... Ahí mejoramos. Ahí, excelente. Quedate ahí, no te muevas. Me quedo acá. Escúchame, una charla de periodismo, pero vos sos periodista o una charla... ¿De qué se trata la charla? En realidad sí tiene que ver con una charla de derecho, pero para la facultad de periodismo. Bien, excelente. Excelente, excelente. Sí, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo interactuar con jóvenes, ¿no? Muy bien, hola. Fernando, ¿qué tal? Juan Corte saluda desde aquí. Tengo la oportunidad de jugar con Fernando, de parte de las estrellas. Un valorazo. ¿Qué jugador, qué jugador, Juan? Por favor, no. ¿Hay jugadores? Indiscutible, indiscutible. Que venga alguien, alguien del mundo a discutirme de lo que son los jugadores cuando la pelota. Es verdad. Qué grande, Fernando. Es verdad, es verdad. Perdón. ¿Y en qué estás vos, en temas medios, medios de comunicación en Argentina? ¿Pasaste por el Bailando? ¿Has estado en programas hablando de abogacía o hablando más bien tipo show? ¿Dónde estás ahora? Sí, sí, mira, por ejemplo, antes de ayer estuve en un programa que se llama Inflatables. Sí, sí. De cómo estaba la situación de nuestro país. El lunes voy a estar en Polémica en el Bar. Mira qué bueno. Así que si tienen alguna idea... Polémica en el Bar, Polémica en el Bar. Acá se transmite por Canal 4, si no me equivoco, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, 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 sí. El programa es muy divertido y realmente Mariano Yudicas lo maneja tan bien, lo ha entendido tan bien y lo hace tan divertido que yo realmente voy. Pero voy como si fuese realmente a una mesa de café. Claro, es lo que se quiere transmitir, ¿no? De constatudado, estar en un boliche. Totalmente constatudado, muy lindo, siempre con algún tipo de nota humorística para la crítica, ¿no? La crítica seria. Ahí estás con Waldo, ¿no? Con Laura Aronavia. Waldo, que es mi amigo también. Realmente es un artista muy íntegro, muy comprensible. Muy divertido, me parece que ha trascendido ya lo que es el programa y se ha transformado en una figura incambiable. Incluso. Realmente hace las cosas tan bien. Sí, incluso este año Álvaro Aronavia, nuestro compatriota, se llevó el Martín Fierro a laburo humorística en televisión. Que es realmente muy divertido. Lo que es que Waldo es divertido en el medio y fuera del medio. Eso me parece que es un poco su esencia. Se ve que se divierte con lo que hace y que ama lo que hace. Por eso lo hace tan bien. Por eso lo hace tan bien. Fernando, ¿te querés hacer un poco? Yo lo banco mucho. Eso está claro que no sé si estoy en condición de loco, porque yo lo quiero realmente. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Está clarísimo. Escuchame, Fernando. ¿Te querés hacer una pregunta? ¿Vos cómo llegás a los medios argentinos? ¿Cómo se explotás vos? ¿Cómo a vos, más allá que me imagino que te sentís cómodo y te sentís como pez en el agua? ¿Pero cómo llegás vos? ¿Cómo fue que te surgió la oportunidad? Porque hoy día sos el abogado fuerte de muchos famosos, más allá de ser abogado de gente que no es conocida. Sí. Bueno, realmente todo tuvo que ver con mi profesión. Todo tuvo que ver con el derecho. ¿Pero a raíz de defender a alguien conocido? Y fueron, fueron, sí, fueron realmente centenares o miles de gente conocida o de hechos más valiosos que le interesaron a la opinión pública. Y eso obviamente generó una cierta instalación. Por suerte no fue bien. Siempre tratamos de hacer las cosas con mucha seguridad, con profesionalismo. Eso hizo que los resultados se llegaran. Pero es que en la tarea de un abogado, la tarea de un abogado se ven en tribunales y yo tuve la oportunidad de que transmitieran los juicios, en los cuales yo era protagonista como defensor o como querellante, casi en directo y teniendo más rating, no sé, en cable que la televisión de aire, ¿no? Por ejemplo, no sé, el juicio de Rodrigo, juicios emblemáticos que realmente hicieron este quiebre sobre el fútbol, el juicio de Carolina Píparo, hicieron quiebres y generaron bisagras en la opinión pública y en la sociedad. Pero yo creo que eso de alguna manera fue haciendo que uno se desinstale. Y bueno, obviamente yo nací y viví realmente con muy pocos prejuicios. Mi viejo siempre decía que el prejuicio era lo que más me iba a alejar de la felicidad. Y si bien a mi viejo lo perdí muy joven y era un tipo muy conservador porque era más al estilo uruguayo que argentino, mi viejo, sabés que eso me hizo disfrutar la vida de una manera diferente desde muy joven, muy joven. Y es muy cierto, aparte. Yo creo que es una premisa muy linda porque, a ver, yo, vos dirás, pasaste por un bailando, pasé por infinidad de programas que tienen que ver con la diversión y con haberme sentido bien. Y yo creo que si no hubiese hecho lo que hice, no, no, estaría, realmente me sentiría frustrado. O sea, hoy, si no hubiese aceptado la invitación al bailando, tal vez hoy sí lo tomo con otra, con otra, una invitación lo tomo con otra, con otra idea. Pero en aquel momento yo pensé que era lo que me hacía feliz y me hacía sentir bien, y sobre todo a Barbie también. Y, bueno, lo disfruté y lo vi de una manera muy plena. El bailando tiene esas cosas que te hacen un diálogo y que los protagonistas se ponen a llorar, se angustian, empiezan con insultos, con agresiones. Bueno, a mí me pasó todo lo contrario. Yo todos los días era más feliz. Claro. Fernando, mirá, justo... Por todo lo que hacía. Claro, justo que estabas hablando del bailando. ¿Cómo fue tu acercamiento a todo lo que es el mundo mediático, como nos tiene acostumbrados Argentina, que es mucho de intrusos, todo, bueno, el mismo hablando por un sueño? Y por ahí tu faceta de abogado capaz que no está tan vinculado, obviamente, al espectáculo. Pero ¿cómo se dio ese vínculo, ese acercamiento? Y vos después estar en los medios y sistemáticamente verte en shows, en eventos, el mismo participando. ¿Cómo se dio todo eso? Bueno, mirá, en realidad yo tengo una vida social intensa. Ahí, por ejemplo, un poco recién ahí te tiré la clave, ¿no? El juicio de Rodrigo, bueno, cuando Rodrigo, bueno, tuvo el fin del accidente, yo a mí me tocó defender a Alfredo Pesquera, que era la persona que se le acusaba de haberlo asesinado. Más ni menos. Sí. Como Rodrigo, el tipo más querido, me parece, por lejos, el último ídolo popular que nació así. Era el muchacho de la camioneta Blazer, ¿no? Exactamente. Ahí va. El muchacho de la... Bueno, y ese juicio también fue transmitido en directo. Y imagínate que transitamos a un juicio donde inicialmente la gente nos repudiaba, nos odiaba, pero a medida que mostramos lo que hacíamos y le hacíamos entender a la gente cuál era nuestro trabajo, que es un trabajo exclusivamente técnico, y la gente empezó a decir, bueno, de repudiarnos, primero le llamó la atención mi forma de hablar, y segundo, tal vez le llamó también mucho la atención nuestra forma de trabajar, y de repudiarnos y de insultarnos pasaron a decir, no, che, este es un fenómeno, este realmente la maneja, o la tinatada, como se dice normalmente en la calle. Y así fueron en muchos casos en los que un poco torcimos ese juzgamiento rápido que hace el medio. Sabemos que sabés que el tribunal más rápido en el mundo es el tribunal mediático, y a mí me tocó manejar temas donde teníamos que torcer la idea de la gente, de que una persona era un asesino, una mala persona, un estafador, y bueno, y así fue como se fue instalando un poco nuestro nombre. Después nos tocaron casos emblemáticos donde la sociedad estaba muy sensibilizada, como el caso Píparo, y más allá de la gente famosa, o sea, gente común, que tenía problemas en la calle, y terminaba con una tragedia, como le pasó a Carolina, y bueno, eso obviamente sensibiliza, y la gente, a mí sería algo realmente que tengo que agradecerles, el amor, el amor que me tira a diario en la calle, en cualquier lugar realmente, ¿no? Realmente hay gente muy generosa hasta cuando pide una foto, es algo que a uno, yo siempre digo lo mismo, ayudar, o que vengan a hacerte una muestra de cariño de esa manera, es el mejor acto de egoísmo para uno, ¿viste? Uno se siente bien a uno, y no tal vez es quien se saca la foto, ¿no? Fernando. Tiene que ver un poquito con eso. Está bien. Hablando de casos, ¿tú seguís siendo el defensor de Juan D'Artés? Sí, sí. ¿En qué quedó todo ese tema? Porque sé que en Argentina, hoy por hoy, es un tema complicado ese, ¿no? Es un tema tremendo, me parece, en el mundo, ¿viste? Donde la ideología... Le perdón, le reflejamos a la gente la denuncia de Carlos Rivero, ¿no? Capaz que la gente no está al tanto. Sí, en realidad, Carlos Rivero, hoy por hoy, tiene sobre sí un juicio civil, una demanda civil, bastante grande. En realidad, Carlos no lo acusó a Juan de nada. Solamente dijo que se sintió molesta o incómoda con determinadas escenas y determinados actos de Juan. Claro, pero ya con eso basta para generar controversia, ¿no? Sí, imagínate que el medio siempre, de alguna manera, va avanzando un poquito más y se va desdibujando la verdadera situación y de una situación de incomodidad. Siempre el medio a veces lo transformaba prácticamente en un acoso, ¿no? O en algo vinculado a la violencia de género. Y nada más alijado de la realidad, si, bueno, partiendo de la base, ¿cómo es Juan? Si uno lo conoce a Juan, se da cuenta que eso es imposible. De todas maneras, la reflexión de Calu, yo digo, bueno, tal vez ella se pueda haber sentido incómoda, se contradecía con muchos videos y muchas imágenes en las cuales ellos mismos decían que se sentían muy cómodos y que tenían que conseguir... Es decir, la atracción, digamos, de actoral. La imagen, exactamente, y en la pantalla tenía que mostrarse como una pareja caliente, entre comillas. Pero bueno, eso está en pleno juicio, o sea, Juan hizo un juicio por daños y perjuicios. Eso te iba a decir, porque más allá de las palabras, digo, hay un daño moral, o sea, la imagen de él, ¿no? Irreversible casi. Y aparte, paralelamente aparecieron dos chicas que decían, hacen alusión a que Juan había también intentado abusar o algo por el estilo, ¿no? En consonancia con las palabras de Talos, ¿no? En realidad apoyando la emoción de Talos, diciendo cosas diferentes. A esas dos personas le decíamos dos querellas y es como que se borraron y desaparecieron de la Argentina. Ah, mirá. Nos está costando mucho encontrarlas. Sí aparecieron en el primer día para hablar mal de Juan, pero después no aparecieron nunca más para tratar de probar lo que dijeron. Pensá que Juan hasta incluso se autodenunció porque frente a la posibilidad de una situación de esas características, nosotros recurrimos a la justicia y le dijimos que investigue la situación. Y bueno, la justicia dice, bueno, si alguien tiene que denunciar algo, son las propias víctimas, sino Juan Cartés. Claro. Nunca aparecieron. Nunca. Burlando, vos sabés que en el día de ayer, acá, ¿no? Claudia Fernández hizo una declaración a otro programa de radio mismo de aquí, de Uruguay, que ella cuando estuvo en Argentina sufrió acoso sexual de parte de Miguel Ángel Cheruti. Lo dijo en una entrevista a otro programa de radio. Y dice que no le dieron bola porque era vedette y no era una actriz de televisión. Entonces, yo quisiera saber, ¿hay algún tipo de filtro a la hora de que se dé a conocer el que se difunda o es una especie de discriminación? ¿O hay muchos casos que no se denuncian? No, mirá, hay muchos casos que no se denuncian. Segundo el tamiz, ahí la discriminación no existe porque Claudia refiere a esa premisa. Acá en Argentina estamos en un escándalo pero de tal magnitud que no tiene freno, ¿eh? No tiene freno, freno. Después, me llama mucho la atención que esto nos lo haya, tal vez, aclarado antes, ¿no? O denunciado antes, Claudia. Porque Claudia acá es una persona... ¿Vos me hablás de discriminación? Es muy querida. Claudia es una mujer querida por el medio y por la sociedad argentina. Entonces, bueno, vais a ver qué le habrá pasado, pobrecita, pero, bueno, me gustaría profundizar un poquito en el tema. Lo que sí te digo es que todos los temas que tienen que ver con acoso, con abuso, con el tema de violencia de género, en Argentina son temas que se ponen automáticamente en la cresta de la ola, ¿eh? En la cresta, automáticamente. O sea, es algo que ya los argentinos entendimos en el medio de incluir que no va, que tenemos que cambiar muchas cosas del trato machista, aunque no pensemos que somos machistas, que hemos tenido con las mujeres, con las damas. Yo soy un gran defensor de la postura feminista. No feminista, sino que creo que la mujer tiene todo el derecho de sentirse o de ser considerada como cualquier persona. Ya te vi en el programa PH en la mesa, que te viste invitado hace un tiempo, y hablaban de este tema. Y es como que te tenían contra las cuerdas. Ojo con lo que decís, porque estaban con las garras, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estaban... A ver, una cosa es lo que yo opino, es otra cosa es lo que me toca defender. Claro. En ese momento, yo, por ejemplo, el comunitario de prensa de Cacho Castaña, cuando se le... A principio de año, ¿no? Unas declaraciones que hace para un programa de Yudica, ¿no? Sí, pero aparte una apreciación de Cacho que tiene que ver con un contenido, con una generación... Y se acaba el contexto, ¿no? Donde la ausencia de la malicia que se le puso, o sea, cómo se interpretó esa frase, realmente es muy notoria. Un tipo que ha sido grande gracias a las mujeres. O sea, lo que más existió en la vida de Cacho fueron precisamente amores. Entonces, me parece que fue también una exageración. Bueno, fíjate, ahí es uno de los casos donde a Cacho se lo repudió durante dos o tres días, hicimos varios comunicados y fuimos alivianando la situación hasta que, obviamente, ahora volvió todo a su estado normal, por suerte. Burlando, disculpá, disculpame que te corte porque no quería dejar pasar por alto porque estaba buscando las palabras textuales para no errarle con el tema de Cheruti y Claudia Fernández, ¿viste? Lo que dijo Claudia Fernández fue textuales palabras, ¿eh? Como yo, otras chicas lo denunciaron, por Cheruti, pero no se tomó muy en serio porque éramos vedettes. Como que si trabajás con poca ropa, la denuncia tiene menos peso que si la hace una actriz. Fue lo que dijo. Yo ahí no comparto lo que dice Claudia. Creo que tal vez puede ser que se lo denunciaron en una época donde no era tan sensible el tema de los acosos. Sí, fue alrededor del año 2007, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí fíjate, fíjate, estamos hablando de otra época. De una época en la cual tal vez no se consideran cosas que deberían haberse considerado. Me parece que tiene que ver con eso y no con una situación de discriminación hacia la vez. Porque te reitero, Claudia es una mujer muy querida, es una chica muy querida acá. O sea, para discriminar a alguien, fundamentalmente no debe darse esta situación de afecto y de cariño que tienen. Realmente ella lo tiene ganado, en buena ley. Bien, aclarado. Fernando, sacándote un poquito de todos estos temas legales, voy a llevar un poco a la actualidad que está Argentina. ¿Cómo lo ves vos como argentino todo esto de, bueno, la grieta, el tema económico, que se está yendo el dólar por las nubes? ¿Cómo es el día a día? Bueno, contame un poco cómo lo ves vos desde ahí. Bueno, te cuento. Te cuento lo que yo estoy viendo. Lo que veo es que en la Argentina sí o sí tiene que darse un cambio radical. Sí. Sobre todo cultural e intelectual en varios sentidos. En la Argentina estamos viviendo en un país donde muchos de los que vivimos acá dan la sensación que algún sector quiere que le vaya mal al presidente. A ver, no importa si uno lo votó o no lo votó. Lo que sí hay que entender es que en los momentos de crisis, en los momentos donde aflora la miseria, todos tenemos que pensar en que le vaya bien al presidente, en que le vaya bien al gobierno, al que esté, al de turno. Bueno, acá partimos de una base. Acá partimos de que todos tenemos ese egoísmo en el cual es egocentrismo, en el cual en vez de aportar ideas, lo único que hacemos es criticar. Criticar desestabilizando, criticar generando desconfianza, criticar generando una situación de instabilidad social, hoy de inmoralidad. Estamos en un momento de crisis, mucha crisis. Se nota porque evidentemente un gran sector de la sociedad lo está viviendo, está en la propia. ¿Qué nos padece? Todos, sí, todos tenemos que evidentemente asumir una responsabilidad y empezar a ver cómo aportamos algo para nuestro país y nos dejamos de alguna manera de, bueno, vamos a hacer la corta, de afanar, de tirar en contra los intereses de nuestra nación, de pensar más en todos, menos en uno. O sea, se dan una situación muy fea y lo que hace realmente a la sociedad muy vulnerable en la Argentina. Acá cada uno cuida su espacio. Su chacrita, digamos, como se dice acá. ¿Cómo? Se cuida su chacrita, digamos, cada uno cuida la suya. Se cuida su chacra y con tal de que tenga bien su chacra no le importa lo que pase al lado. Y me parece que estamos en una situación tan delicada que no nos podemos permitir eso. Entonces, podemos preguntar, bueno, el presidente tomó medidas y mandó impuestazos para el campo, para los exportadores. Y bueno, tenemos que hacer eso todos. O sea, si de nuevo nos hemos dado cuenta que no se sale acá porque hemos tenido un campo de corrupción. Hubo afano, pero descarado. ¿Sabés que yo tengo campo acá, en el interior de la provincia de Buenos Aires? Y siempre digo lo mismo. No, por momentos voy por alguna ruta que no está ni siquiera sinalizado el asfalto al estilo uruguayo, que es tan claro, que es tan lindo. Y no escuchás, pero con la que se han afanado podríamos tener prácticamente la provincia de Buenos Aires toda asaltada. De que desaparezcan los campos y asfalto por todos lados porque realmente ha sido tan burdo. Y fue tan conocida la situación. Sí, obsceno, ¿no? ¿Se hablan de números que son...? Obsceno, estamos hablando de... Miren, de millones de dólares. Pero dos o tres deudas, esto es una locura. Incluso uno piensa, no tenemos que pensar en el asfalto, tenemos que pensar en las criaturas que se mueren de hambre. Claro. Es que el territorio argentino es muy grande y uno ve mucho lo que pasa acá, obviamente cerca de las capitales. Pero, ¿sabés lo que es caminar en Argentina? ¿Sabés lo que es andar por el interior? Yo para mí me toca, obviamente, me gusta esquiar, me voy en auto a distintos lugares de la Argentina, me gusta conocerla. Y sabés que ve uno cosas que son realmente angustiantes. Uno, por mal que esté bien, no puede estar bien si ve y si tiene al lado una persona que le falta de comer. Y eso es lo que está pasando acá en algunos sectores ahora. a todos los sectores sociales. Ahora, yo veo que el presidente quiere hacer las cosas bien. Creo que después de todas estas investigaciones de los cuadernos y de la situación institucional que se está viviendo en Argentina, la gente están generando un cambio. Se están dando cuenta que acá la piedad argentina no va más. Que si yo veo a mi vecino afanar, no me puedo casar. Claro. Yo veo a un político que... Acá los empresarios más exitosos han sido los políticos los que tengo yo uso de razón. Sí, sí. Fernando, te hago la última porque sé que estás complicado de tiempo. La última pregunta. Respecto a esto, el otro día escuchaba a Daddy Briba en un programa que decía ojalá le vaya mal a si todos sufrimos esto para demostrar que no hay que votarlos más. Que nos vaya mal. O sea, deseando como que tendría que irle mal a la Argentina pasar hambre o que, bueno, que le vaya mal económicamente en todos los ámbitos para darse cuenta realmente de lo que han votado y no volver a votar. ¿A vos qué te merece eso? Yo creo que sí. O sea, no lo ha dicho con el corazón, Daddy. Eso lo ha dicho exclusivamente. Fue una idea tratando, obviamente, tiene una ideología política muy marcada y muy clara. Con la canceta puesta, como se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Tratando de perjudicar a quienes están gobernando. A ver, acá no teníamos otra opción en la Argentina. O sea, la opción era seguir con la corrupción. Claro. O, obviamente, meternos en un mundo de ajuste. Pero el ajuste era necesario. Podemos discutir si había que hacerlo de golpe, gradual o como sea. Pero, evidentemente, la debilidad de la Argentina está muy marcada. Si volvía esta gente, vos pensás, hoy por hoy la Argentina prácticamente está dominando sus comunidades políticas en el mercado financiero. Mirá lo débil que seremos como país. Claro. Que el mercado financiero maneja la ideología y las directivas de todo un poder ejecutivo. Entonces, yo creo que lo ha hecho, no lo ha hecho con su corazón. Él no quiere el mal para nadie porque yo lo conozco a David y sé que es un tipo de bien. Fernando Burlando, te despedimos. Sabemos que estás medio complicado, así que te agradecemos estos minutos que hayas atendido y siempre que la buena onda que tenés con nosotros y con... Un fenómeno, Fernando. No solamente con nuestro programa sino con todo el pueblo uruguayo cada vez que venís siempre tenés muy buenas palabras. Yo me siento, ¿sabés que me siento este... un poco uruguayo? Tengo muchos amigos en Uruguay. Les robo durante más de dos o tres meses el atardecer que cae sobre Punta del Este. Se los robo con mis ojos. Se los robo. Es el mejor atardecer del mundo. Al uruguayo que no salga de ese país, que no vaya ni a Grecia ni a buscar ese atardecer de mejores que este porque lo tenemos ahí en Solana, en Punta del Este. Muchas gracias, Burlando. Pará, lo último. Por favor. Me tenés que decir lo siguiente. Soy Fernando Burlando y escucho Hacemos lo que podemos. ¿Te animás? Obvio, más vale. Soy Fernando Burlando y escucho Hacemos lo que podemos pero siempre. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Por favor. Muchas gracias, querido. Gracias por la nota. Vamos arriba, vamos arriba. Chau, chau. Muchas gracias.